La Junta Electoral Municipal, tendremos una reunión con ustedes. Este martes 11, a las 5 de la tarde, en el restaurante Don Mario, dos representantes por partido, por favor, si son dos, dos representantes por cada partido. Entonces les vamos a suplicar, por favor, que le den el tiempo necesario. Vemos que algunos representantes de partidos se acercaron, digo, los que pierden son ellos. Nosotros no, gracias a Dios, conocemos y sabemos un poco el trabajo. Y ya no tenemos mucho problema. Como les decía en un principio de mi primera intervención, me alegro, me agrada que hay muchas personas nuevas en la lucha de los partidos, como también la presencia de la mujer. De eso es muy importante, por favor, que también a los compañeros y mujeres de las juntas receptoras de votos, tampoco nos van a cerrar en grano, nos van a dejar con la cena, porque después de la cena viene lo que es. Todo es importante. Y recuerden que de todas las cosas importantes hay algo fundamental, que es el llenado de las actas, ¿sí? El llenado de las actas que es de suma importancia, tanto para lo que es para los fiscales, como también para las secretarias. Así que queremos suplicarles, por favor, que nadie se vaya a retirar, ya se está sirviendo la cena. Centro de todo el proceso y el tiempo que nosotros hemos llevado en grano, en hacerse trabajo, indudablemente, cada uno de los días como representantes, ¿verdad? Nos decía el presidente de Covaco, y él nos decía, pues, va un poquito, cada quien, ¿verdad? Esperamos que su familia también esté anuente a la patrocinación de ustedes, ¿verdad? Y esperemos que también ustedes comprendan de que viene representando también a su familia y que todo lo hagamos el pasado. Así que, ¿qué tiempo será para el video que se ha preparado? Mientras que se vaya a seguir la cena.